Hoy Todo está dormido Y aquí Queda una palabra Después Del aire que estalla Buscar Se parece a nada Por mí Todo cambiaría de lugar y razón Solo quiero sentir la señal Luz Que todo lo pide Y aquí Ya no sentiré más frío Quizás, quizás estés Tras los viejos muros Dame una salida Por mí Todo cambiaría Tomenos el sol Solo quiero sentir la señal Sagrada Tu amor Tu amor Tu amor ¿Ves? Tu marca fiel ¿Ves? Tu marca fiel ¿Ves? Tu marca fiel ¿Ves? Tu marca fiel Dios Quiere ser el viento Y aquí Todo se ve claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le tengo a tus ojos Dios Dame una salida De mí Todo cambiaría De lugar y razón Solo quiero sentir la señal Sagrada Tu amor Oh, baby, bien, bien. Ves, el marcapiel. 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 Así que bueno, me voy a decir con este tema. Desde el disco La Lara, con Fito. El tema anterior fue el marcapiel. Sé que hoy me desperté para contar, para contar cada momento sin tu amor. ¿Quién resistirá cuando el aire te ataque? ¿Quién resistirá cuando el aire te ataque? Tu corazón tiene el sabor de signo. ¿Estás haciendo una vaca sola de mí? Quiero la mitad de tu astral errante. Quiero la mitad de tu astral errante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas siguen así. Como la historia que arrasó con el Perú. ¿Quién resistirá cuando el aire te ataque? ¿Es miedo, embargo, me crejiste? Ya lo sé, ya lo sé. No sé si acaso me mentiste. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Yo sé que siempre fui de abajo. Me dormiste, me estupiste y me dejaste fragar tu corazón. El paraíso está con vos, entre tus gozas. Solo soy un yo, yo. Quiero la verdad, aunque estés llorando Quiero la verdad, aunque estés llorando Yo sé que siempre me perdí con tu querer Yo sé que siempre me perdí con tu querer ¿Quién resistirá cuando el aire te ataque? ¿Quién resistirá cuando el aire te ataque? ¿Quién resistirá cuando el aire te ataque?